Bueno, Alfonso Miranda, Márquez, Brenda Luna Lobato, gracias por estar aquí en este conversatorio. Me presento hoy Raciel Rivas, curador del Exposicionismo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos, junto con Brenda Luna Lobato. Es un honor tenerte aquí, Alfonso Miranda, en este conversatorio en el cual nos vamos a concentrar en hablar de una obra que tú nos ofreciste como director del Museo Sumaya. De verdad, muchas gracias, es un honor tenerte y, pues bueno, saludos a todo el equipo de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, así como a las embajadas que hicieron posible esta exposición, empezando por Singapur, sino por Tailandia, Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia. Entonces, vamos a compartir un poco, vamos a hablar de esta exposición, por qué surge, pero sobre todo, concentrarnos en esta obra, Alfonso Miranda, de Diego Rivera, que tiene tres títulos, que es Baño de Tehuantepec, Baño en el Río, Río de Cuchitán. Alfonso Miranda, director de Sumaya, muchas gracias, y la pregunta que me gustaría comenzar este conversatorio es, ¿qué importancia cultural tiene Diego Rivera, y esta obra en específico, en el contexto mexicano y mundial? ¡Qué complicada pregunta, querido Raciel! En principio, un gran saludo, Brenda, y saludos a todos los escuchas en estas distopías que nos hermanan, pues en momentos que requerimos de tender lazos, como los que ha tendido desde 1956 este río Cuchitán. Efectivamente, tiene distintos nombres, porque parten literalmente de, pues, cómo fue gestado el proyecto. Pero bueno, Diego Rivera fue uno de los artistas que marcaron, junto con, podríamos decir, una triada de grandes maestros, una revolución de las artes, no solamente para América Latina, sino para el continente americano con incidencia internacional. Y estamos hablando, precisamente, de la Escuela Mexicana de Pintura, dentro de la cual el muralismo se convierte en la primera vanguardia, que late fuerte desde, gestada desde estas latitudes y no resignificada, importada desde Europa como cuna civilizatoria. Y es precisamente con estas características que las otras cunas civilizatorias empiezan a tener sentido, a un impacto sustancial, a un impacto sustancial, la periferia desde el centro, diría el propio Carlos Molzibáis. Es la fuerza que nos permite desestructurar lo aprendido, porque cada una de las otras voces tienen que ser escuchadas. Entonces, bueno, pues Diego Rivera, al final de su vida, emprende este proyecto de Río Juchitán. Una obra que empata con un último aliento creativo del maestro, donde, pues, el enfermo de cáncer, de un cáncer de próstata, en realidad, pues, se requiere de nuevas formas discursivas, estéticas, y es ahí donde el mosaico le dará una, el mosaico veneciano, una reversificación a su larga producción. Ya él, en las cuernos de la luna, ya sabiéndose Diego Rivera, ya teniendo el duelo de haber perdido a Frida, un Diego, pues, fascinado por las mexicanidades, y fascinado también por las latitudes. Así es que Iztlanoschistlán, o Iztlanoschistlán, en Náhuatl, es el lugar de flores blancas. Y esta tradición que se recupera desde, pues, esta tradición mesoamericana del posclásico zapoteca, con la figura de Cocijopi Ciscacidi, y es el señor de Tehuantepec. Esto se da cita en este mural. Cuando hablamos de Oaxaca, tenemos que hablar de qué Oaxaca, de qué tiempo de Oaxaca. Son tantos los sitios, y Tehuantepec será uno. Esta, pues, pancita que se hace de México, tan codiciada para unir las aguas de un maroceano junto con otro maroceano, y que ha tenido tantas veces puntos de conflicto desde tiempos mesoamericanos hasta pasar por un proyecto de Benito Juárez que quiso, pues, ofrecérselo, y se lo ofreció a los Estados Unidos a cambio de apoyo, porque ahí estaría el primer canal trasoceánico. Afortunadamente, tendríamos que decir, porque vimos lo que ocurrió con Panamá, no quedó en este espacio de tierras mexicanas. Es un paraíso terrenal del sureste oaxaqueño. Cuchitán fue bautizado durante la era virreinal como Xivistente, que es en realidad, o querría decir, lugar de San Vicente. Una región hoy industrial de comercio, pero de francas tradiciones, con menos de 100 mil habitantes, heredera de las velas, una de las fiestas vivas más importantes del folclor mexicano, y cuna de los ones de la Zandunga. Es un espacio que se ha perpetuado en nuestro imaginario estético, y Diego Rivera contribuyó nodalmente a ello. Un lugar alejado, aparentemente, de esta civilización occidental, habitado por descendientes de razas ancestrales que viven en contacto íntimo, armonioso, tendríamos que decirlo, con esa naturaleza exuberante. Decía el muralista, pues que la realidad la había aprendido de Paul Gauguin. Este artista modernísimo que quedó embelesado en la Polinesia, y hay algo goganiano en este mural de Diego Rivera. Esta ensoñación de una mujer con los pechos al viento, sentada, soñando, una evocación quizá de un futuro mejor. Hay una búsqueda desesperada de eternidad, pero al mismo tiempo de volver al origen, como si esto pudiese inventarse, esa hoja en blanco, regresar al origen del origen mismo. Y esto resulta atractivo. Pero bueno, llegando al propio mural, entre 1953 y 1955, el maestro pintó al temple cuatro tablones transportables de Río Juchitán para el productor de cine Santiago Reachi. Él era socio de Mario Moreno Cantinflas, pero también de Jax Gellman, que juntos, pues, habían creado una empresa muy importante cinematográfica, Posa Films. Hoy se encuentran en esta magnífica colección privada en Monterrey, Nuevo León, y uno de ellos, el dibujo, pues, que ha tenido muy azarosa vida, hoy lo podemos disfrutar desde las colecciones del Museo Nacional de Arte. Sin embargo, lo importante en cualquier proceso para un muralista no son los trabajos preparatorios, es la resolución final. Esa es la obra fundamental. Y es la que, pues, se exhibe desde el Museo Sumaya y que integra esta exposición que habla del ismo, de sus rastros, de sus rostros, de sus identidades. Y esa es muy importante porque aparte la factura hecha con teselas es algo muy particular. ¿Nos podrías contar sobre si fue esta pieza una encomienda? Sí, efectivamente, querían trabajar un mural para Reachi y ya había trabajado en distintos momentos con estas teselas. Recordemos que cualquier proyecto cultural de los muralistas es un trabajo en equipo. Los ayudantes de Diego Rivera, pues, estuvieron copiosamente involucrados en ello. pero es cierto que en el ocaso de la Escuela Mexicana de Pintura, esta versión de Mosaico Veneciano va a expresar un viraje moderno frente y vuelta que hace que el espectador no solamente quede conmovido y quizá sorprendido por la tridimensionalidad explorada por Diego Rivera, sino que forzará la motricidad de espectadores activos. ¿Vestibula? O sea, ¿estaba pensada para vestibular un espacio? Ahora les explico porque efectivamente estaba para un lugar en específico donde permaneció un muy buen rato. Fue realizado entre 1953 y 1956. El mural fue diseñado para el jardín de Reachi en Cuernavaca, Morel, una ciudad que no todo mundo que nos escucha conoce México. Es una ciudad que tiene un clima privilegiado. En realidad se le conoce como la eterna primavera y efectivamente tiene un clima fascinante. Cuando don Manuel Suárez y Suárez compró la residencia en 1960 pues la obra se sumó compró una casa compró lo que estaba. esta obra estaba dispuesta en la alberca. No solamente está en el jardín pero en la alberca. Entonces uno podía realmente tener las dos vistas frente a pues estar Es el amor de la época. ¿Verdad? Qué envidia. Y de hecho bueno pues la propia casa de Mario Moreno Cantinflas en Cuernavaca la alberca todavía hoy un restaurante pues tiene los mosaicos también pero no con la grandilocuencia de esta obra de Río Cuchitán a principios de la década de los 80 el mural se trasladó al hoy inconcluso Hotel de México de la capital de este pues de la República Mexicana al sur de la ciudad pues quizá este este mural perdón Perdón Alfonso que te interrumpa es donde hoy actualmente está el World Trade Center Así es pues diríamos que antes del World Trade Center en realidad está el Poliforum Cultural que era el gran proyecto pues quizá de reto sigue siendo el mural más grande del mundo encomiado por el propio Manuel Suárez y Suárez a David Alfaro Siqueiros y quizá quedó un tanto intimidado Río Cuchitán ante la grandilocuencia de la marcha de la humanidad porque no quedó expuesto y quedó pues prácticamente encerrado en una bodega después de ahí hacia el Estado de México y no pudimos volver a verlo y una generación tuvo que aguardar 20 años para poder disfrutarlo hasta que en 2007 pues fue llevado al hoy extinto y muy lamentablemente extinto Centro Cultural Muros de Cuernavaca Morelos después de Muros pues este espacio se convirtió en el Museo del Niño de Cuernavaca pero pues la familia Suárez pues decidió que no era ya el lugar no era el espacio donde había sido creado pues estaba muy cerca también un centro comercial entonces pues no no creían que era el mejor sitio y es así que pues llegó a Museo Sumaya y desde que abrió Museo Sumaya en Plaza Carso le da la bienvenida a a todos los visitantes es un diálogo entre pues entre generaciones entre realidades fue trasladado antes de la apertura de esa nueva sede de Museo Sumaya y fue una empresa una odisea para poderlo trasladar y ese baño de Tehuantepec pues tiene como decíamos estos estos mosaicos millares de mosaicos venecianos adheridos con cemento cerámico que recubre la superficie de concreto y está enmarcado el bastidor de metal unos 54 metros de alto por 8 metros con 72 centímetros de largo que dan cuenta de una superficie total trabajada de 26 punto 87 metros cuadrados y pesa aproximadamente 4 toneladas Rivera exploró la composición en un paneo que se antoja diríamos cinematográfico en el universo del Istmo da cuenta pues de este padre que trata de alcanzar la otra orilla del río y del otro helado pues conocemos sus rostros la madre baña con su jícara al pequeño que pues de alguna forma se antoja agua corriente por las vibraciones de las teselas y al momento que pues damos la vuelta descubrimos la cara del pequeñito que parece estremecerse por el frío del agua el joven pues nada desnudo sin tapujos en el río como actualmente todavía lo hacen allá en Oaxaca y pues un niño más de pronto asoma su cabecita con una gorra de baño muy moderna la mujer se ducha otra lava blanquísimas ropas en el río Cuchitán todas visten estos coloridos enredos que se ciñan en la cintura cubren las piernas la joven recostada que les decía yo al principio de esta narración que parece monólogo pero ya me voy a callar se los prometo este le pareciera soñar un sueño entre mariposas amarillas y flores es un mural bifásico de que realmente nos invita en estas teselas a redescubrir Oaxaca a redescubrir Tehuantepec la cotidianeidad y la entraña y me me gustaría compartir con ustedes una carta de Diego Rivera que da cuenta del mural porque ya había trabajado Diego recordemos el agua fuente de vida y sobre todo historia popular de México la primera del 51 la otra del 53 que van a ser antecedentes directos para el trabajo en mural veneciano el primero pues será la parte occidental de hoy tan debatido proyecto del bosque de Chapultepec y la que combinará fresco con la piedra el mosaico y el segundo pues que está con justamente Mario Moreno Cantinflas a la manera de un Robin Hood mexicano en el teatro de los insurgentes y la empresa que trabaja los mosaicos de toda la parte se llama la empresa Mosaicos Venecianos de México y estas resinas de polietileno pues se deterioraban rápidamente por estar al aire libre y entonces trabajó con otra compañía y entonces ahora sí comparto la carta ahora sí la necesito leer pero se las comparto dice San Angelín Distrito Federal a 3 de agosto de 1955 a la señorita Carolina Miravent y a la señorita Beatriz Pizarro compañía de mosaicos Romic S.A. Insurgentes 1089 por la presente autorizo al señor pintor Ramón Sánchez para realizar y retirar los cartones de un mosaico destinados a la casa del señor Santiago Reachi en Cuernavaca por tanto ruego a la señorita Beatriz Pizarro en cuyo despacho han sido depositadas las cinco pinturas de mi propiedad que constituyen el cartón que sirve entregarlas dichas pinturas fueron realizadas en mi estudio por el arquitecto Emanuel Miravent Este es un dato importante porque esto no lo registra ni la colección de Monterrey y debo decir tampoco nuestro Museo Nacional de Arte el Munal mediante recibo que obra en mi poder y que será devuelto aquí mismo en mi estudio al recibo de las pinturas de mi propiedad estas pinturas deben de ser concluidas por mí en ningún caso pueden ser ejecutadas sin esta conclusión por lo cual es urgente su devolución pues no tengo tiempo para hacer esto fuera del local de mi estudio muy atentamente Diego Rivera bueno pues esta carta nos da ya cuenta también de este Diego enfermo que moriría acaso unos meses después de haber ejecutado la obra y que pues representa esa invención recordemos también obra de Diego en mosaicos en Acapulco en la Casa de los Vientos la Casa de Doña Lola en la Finca de Batán en el Barrio de San Jerónimo con motivos prehispánicos en la Casa de Mea Hurtado en Jutepec en Morelos y pues también la Casa en estos sótanos de Coyoacán de Emilio Indio Fernández también vale la pena pues compartir esta esta relación que en el mosaico nos da una referencia indispensable en este aún escucharnos nuestras andungas zapoteca y entonces dice esta noche fui a tu casa tres golpes le vi al candado tú no sirves para amores ánimo tienes el sueño pesado cuá sastú yo ik du ay sandunga sandunga ñaxi dió ay sandunga sandunga mamá por Dios esto es lo que vibra esto es lo que nos hermana en todas las tradiciones y también que abroga estos occidentalismos que tanto peso tienen que nos ayuda a reversificar esta cultura de folclor identidades tan distintas pero no como una ventana al pasado es una ventana al hoy al siglo 21 donde nuestros indígenas no son estos seres nobles desprotegidos son ciudadanos donde su voz incide donde los discursos edifican de manera conjunta donde más allá de ir a solicitar que naciones otras de tiempos otros ofrezcan disculpas por los quebrantos de una conquista tendríamos que empezar por ofrecer las disculpas de por qué no hemos podido incorporarlos a un discurso plural del presente categórico de impacto y donde esta tradición nos hace ser lo que somos mexicanos pues muchas gracias Alfonso por compartir con nosotros esa carta es un lujo y afortunadamente ustedes tienen bueno dentro de la Fundación Carso justo cuentan con un acervo donde me imagino que están todos estos tesoros pues la la Escuela Mexicana de Pintura está muy bien representada y lo que nos permiten con otros murales también es tener un impacto desde México de qué pasaba con Europa y entonces a partir de ahí no es que nos vengan a contar un discurso podemos hacerlo desde nuestra patria increíble Alfonso pues bueno nos has hecho toda una representación con tus palabras conoces también el mural que nos volviste a pintar o sea este justamente estas escenas del Istmo Oaxaqueño del Istmo de Tehuantepec hablabas de mariposas amarillas que evocan sin duda a Gabriel García Márquez porque no pero también a Pablo Neruda que decía en este poema ¿no? o más que poema una alusión poética justamente de su paso por el Istmo de Tehuantepec en el libro Confieso que he vivido su autobiografía cuando pasa y dice pasamos por el Istmo de Tehuantepec región dorada de México donde las mujeres visten como mariposas y se respira un ambiente azúcar en el aire entonces tú lo que acabas de hacer con esta descripción es también realmente llenarnos de poesía llenarnos de literatura que al final pues es lo que hizo también Diego Rivera a su manera con su genio pictórico de representación de lo que él podría traducir a través de la mirada entonces es increíble realmente que podamos tener esta obra que es muy icónica que es muy importante no solamente para el país sino para el mundo tengo entendido que Eduardo Constantini compró recientemente otra obra de Diego Rivera el director del Museo de Arte de Buenos Aires el director es el dueño pero bueno se supone que es patrimonio el problema de estas obras si habría que decirlo siempre es un tema muy complejo es la obra además la más cara de América Latina que se ha ofertado en una subasta el hecho es de que salieron antes de la legislación efectivamente la obra se toca territorio mexicano tendrá que expropiarse eso es lo que también tendríamos que explicarles a autoridades que buscan que se presente aquí un códice o una pieza mesoamericana es completamente inviable precisamente porque tendría que ser repatriada y es pues tema muy sensible y que requiere de mayores diálogos ahora lo cierto es que efectivamente es una región la de Puchitán de tanta exploración para Diego desde la parte prácticamente surrealista con esta noche de los rábanos que también forma parte de la colección del Instituto Nacional de Bellas Artes que se exhibe en el Museo Nacional de Arte y que desde ahí es una región que late identidad y que por eso hay tantos artistas que regresan al Istmo a crear y que hoy creadores desde el Istmo han salido al mundo a decir también nuestra voz cuenta eso es importante de ser y de venir ese influjo muy necesario para hablar de Tehuantepec y pues también es un momento que vale la pena todavía los rezagos que se tienen en la región más allá de la interconexión y de estas cuestiones en realidad después de los sismos de hace años en realidad siguen siguen siendo un punto fracturado y que de nuevo estos ejercicios más allá de hablar de vocaciones que ese azúcar del viento pues llegue a endulzar los paladares de quien habita la región porque hoy pues el sabor sigue siendo acre la deuda todavía es mucha y debemos de construir entre todos una nueva realidad también para Oaxaca y para Elisa claro oye Alfonso y volviendo ahorita a los tiempos que estamos en los que estamos viviendo pues es muy interesante para nosotros es como que el curador también tiene esta posibilidad en este caso de tener una obra como la que nos hizo el favor la Fundación Carso de prestarnos de Diego Rivera que sería de otra manera no la hubiéramos podido tener más que no sé tal vez una reproducción o yo que sé en un video ¿no? entonces ahorita en este momento se están haciendo lo que son curadurías virtuales y yo te quisiera preguntar particularmente el Museo Sumaya liderado por ti igualmente la Casa Tobar la Casa Rafael Tobar ¿qué iniciativas están desarrollando como Museo Sumaya para mantenerse en contacto con la sociedad? Preguntas algo que en realidad está en construcción por todas las partes Museo Sumaya tiene tres sedes Museo Sumaya Plaza Loreto Museo Sumaya Plaza Carso donde está esta obra de Diego Rivera y la Casa de Guillermo Tobar de Teresa en la Colonia Roma en realidad desde nosotros cerramos el 16 de marzo incluso antes que otros espacios y reabrimos las puertas el 10 de agosto hoy pues tenemos que estar muy pendientes porque ya hemos visto estados como Chihuahua que regresaron al semáforo rojo sin embargo la gran elección que nos está arrojando COVID-19 ya no la había anunciado el cambio de paradigma del siglo 21 es decir estamos viviendo una nueva revolución así como lo fue la revolución industrial bueno pues ahora vivimos una revolución tecnológica vivimos la era del conocimiento y las distopías nos llevan a partir la ecuación que antes estaba confinada al espacio museal nada pues puede sustituir esta aura que inviste a los objetos estando frente a ellos nada sería la ecuación estética que le llaman así es en realidad es ya una apertura hoy curadores investigadores desde la multidisciplinaridad desde la transdisciplina la ecuación se ha partido y una parte de experiencia significativa la podemos tener desde las distopías desde la virtualidad y la otra desde el espacio físico no son sustitutivas son complementarias entonces ejercicios como esta muestra donde pues los recursos serían inmensos para mover las toneladas los seguros hoy podemos sumergirnos en esta experiencia y tener de pronto el ánimo de tener colecciones tan distantes tener artistas emergentes tener artistas consagrados y por eso lo fundamental es que los discursos empiezan a replicarse y aunque no esté dado podemos hablar de denuncia social con Diego Rivera con Río Cuchitán y de los rezagos que tiene la zona podemos alzar la voz podemos decir cómo se ha interconectado una región desde el Galeón de Manila podemos empatar discursos con latitudes como el sudeste de Asia que hemos estado en comunicación pero que requieren voces desde la cultura más allá desde el negocio para entender la riqueza de un mundo unido claro Alfonso es muy interesante lo que tú dices definitivamente en principio me quedo con la noción de interconexión la interconexión creo que más allá de lo que se propone políticamente en un discurso actual o de algunas decenas de años ya se ha dado la interconexión ya se había dado de manera cultural a través de relatos a través de retratos de viajeros de viajeras que venían y representaban al ismo de Tehuantepec yo creo que justo incluso a nivel cultural había ya una interconexión previa y siempre la ha habido a diferencia de lo comercial y si no bien como tú dices no se sustituyen se han complementado entonces actualmente se escuchan discursos más tendidos hacia lo económico político pero también hay que tomar en cuenta y por eso citamos en el momento de la inauguración a Rafael Bernal que más allá de las mercaderías es muy importante contemplar la cultura porque justo a las personas que llevan esas mercaderías son personas que llevan ideas y esas ideas son las que van conformando la cultura también me encanta lo que dices en el sentido de nuestro momento distópico que estamos viviendo me hace recordar un tanto a Walter Benjamin en el sentido de la reproductibilidad técnica que si bien Walter Benjamin no logró vislumbrar la era del internet al menos si logró vislumbrar su formato pero a través de distintos dispositivos que él nunca yo creo pudo imaginar porque también uno no puede ver más allá de su tiempo quizás y si a lo mejor entender situaciones pero no el cómo va a ser y me recuerda también lo que dice a André Malraux este teórico francés que ya había anunciado la necesidad del museo imaginario a lo mejor a través de la editorial que los museos también tenían que empezar a reflexionar ya en el siglo XX su papel en el mundo y cómo se iba sobre todo a democratizar el acceso a la cultura entonces André Malraux creo que fue un visionario en ese sentido con el museo imaginario y digo lo que tú dices ahorita es como muy interesante porque se actualiza nuevamente a mí me gustaría más citar a Juan Hacha para que haya desde América Latina en México Juan Hacha también abrogó estas ideas del museo aquilosado y al mismo tiempo hablar de esta pues sí una era de la reproductividad allá donde el mensaje tiene ecos muy importantes y de mirar de montear nuestra mirada hacia nuestras propias nuestros propios procesos nuestros propios devenidos claro de alguna manera para allá íbamos estábamos ya en unas nuevas teorías de sacar el museo a otros espacios claro se nos acaba el tiempo Alfonso pero nos gustaría cerrar a lo mejor Brenda con una intervención más si gustas y también de parte pues bueno comentarte bueno primero nuevamente agradecerte porque gracias a esta visión que has tenido de posibilitar que este mural de Diego Rivera se pueda reproducir de manera virtual que cruce el continente que se vaya hacia el sureste asiático en específico en principio concentrado pero que además lo puede ver todo el mundo porque estamos en la era de la web de la matrix donde todos pueden acceder en teoría pues bueno eso es fenomenal porque justo se democratiza se democratiza la obra de arte se reproduce entonces por eso yo pensé un poco en Marroy en Benjamin que me encanta de eso hice mi tesis de filosofía pero bueno entonces es muy importante y sobre todo creo que muy atinado Alfonso lo que tú has hecho como director del Museo de Somalia has tenido una gran visión de verdad debemos agradecerte esa disponibilidad sobre todo esa visión y es que ya ahora el papel del curador como se ha ido transformando actualmente bueno yo veo mucho tus cápsulas sinceramente me encanta que vayas como poniendo por ejemplo el día del chef pues este santo bailongo bueno me encantó me pudo fascinar de verdad y bueno la cuestión sería cómo mantener al público o sea cómo seguirlo manteniendo con este tipo de cápsulas que son del interés de toda la gente y aparte los introduces dentro de la obra de artes haces la descripción de la obra cuentas un poco de historia y es súper interesante luego tenemos que competir con los cantantes pop reggaetoneros y demás y pues no nos alcanzan los números para llegar a ellos verdad pero necesitamos hermanar necesitamos hacer estos esfuerzos poder hermanar colecciones poder sumar talentos de pronto necesitamos romper ese paradigma y reimaginarnos en realidad no se requieren de tantos recursos se necesita de imaginación para poder tener un impacto en este trabajo en esta consistencia y ante todo se necesita de aliados como ustedes para poder en realidad hacer un proyecto que tenga peso y de verdad un placer un pedacito del sumaya que forme parte de Istmo de Tehuantepec relatos y retratos la verdad es que es una oportunidad para nosotros también compartir el patrimonio cultural y seguir estando en las redes por favor síganos siempre en el Museo Sumaya arroba en el Museo Sumaya en todas las plataformas por favor claro que sí y bueno cuenta con nuestra alianza para lo que tenemos otro proyecto ya se antoja por favor por favor y por último Alfonso para despedirnos ¿qué les puedes decir a la gente del Istmo a los artistas y las artistas que forman la exposición pero también a la gente respecto a la cultura respecto a la necesidad de este tipo de espacios COVID-19 nos hizo mirar hacia adentro entonces esta exposición mira desde adentro con esta simiente de expansión hacia afuera entonces es una oportunidad para mirarnos como mexicanos y que los otros nos miren como mexicanos entonces vale la pena ver la exposición con un mezcalito brindamos a distancia con esta oportunidad de pronto de magia poética a otras otras de estremecernos otras de denunciar y otras de contemplar la grandeza cultural de nuestro país así es que desde todas las latitudes Oaxaca nos espera nos espera en la primera oportunidad con responsabilidad para visitar el Istmo pero al mismo tiempo en lo que llegamos allá es una muy buena oportunidad de tener una experiencia significativa a través de esta muestra que reúne distintos talentos y que pues muestra un hilo conductor desde un pasado que pareciera olvidado y que tiene una vigencia y una pertinencia en este aquí y ahora Alfonso muchísimas gracias gracias Alfonso que gusto que honor tenerte que honor también tener el Museo Sumaya y esta obra de Diego Rivera que tú nos has ofrecido y has hecho ahora sí que el honor de prestarnos para esta exposición Brenda que gusto conocerte espero que ya armemos un proyecto en conjunto hemos hecho varios pero de puro préstamo exacto uno que hagamos y si no sin los museos o sea nosotros ya armemos algo y querido Raciel siempre un placer poder coincidir y esperemos en realidad que si este sea el principio de muchas locuras que podamos hacer y a todos que nos escuchen en el momento que nos escuchen de verdad que bienvenidas bienvenidos bienvenides al Istmo de Tehuantepec perfecto gracias Alfonso se hizo el radar nos vemos pronto fuera de la pantalla de Tehuantepec de Tehuantepec